Música Tras la llegada de los españoles a América se comenzó un proceso de construcción y desarrollo al que se le nombró la fundación de la Nueva España, la cual tuvo su inicio tras la toma del México antiguo cuando los conquistadores comenzaron a ubicarse como sucesores del imperio mexicano y se apropiaron del poder militar de la región. Inmediatamente después nace la Nueva España como una calca del imperio indígena en cuanto a su estructura funcional, simplemente haciendo diversos cambios en su forma de vida, como la cancelación de los sacrificios, la imposición de caciques para controlar los poblados y la asignación en comiendas o por parte de Cortés con la intención de mantener bajo el control el sistema social en desarrollo y darles a los encomendados la obligación de evangelizar a los indios. Con el paso del tiempo se comenzó a implementar el sistema político de España, estableciéndose así los denominados virreinatos, que fue el nombre que se le dio a la unidad política que adquirieron los territorios que fueron sostenidos por los conquistadores españoles. Antes de que el primer virrey llegara a la Nueva España, esta fue administrada por dos audiencias, la primera de 1528 a 1531, que ante los múltiples abusos hacia las poblaciones indígenas es sustituida por una segunda, que gobernaría de 1531 a 1535, y cuya administración fue más benigna con los pobladores autóctonos, dándoles mejores tratos y prohibiendo la esclavitud a la que habían sido sometidos. Para 1535, Antonio de Mendoza y Pacheco sería nombrado el primer virrey de la Nueva España. El papel del virrey, además de ser un representante directo de la corona española, consistía en la organización política y defensa del territorio, acompañado de otros actores políticos, como los gobernadores de las provincias y los ayuntamientos. Los cargos políticos del virreinato de la Nueva España hasta el siglo XVIII se dieron de la siguiente forma. En primera instancia tenemos al rey de España, que representaba la máxima autoridad a pesar de nunca haber estado presente. Enseguida están establecidos diversos cargos políticos, encargándose cada uno de diferentes actividades en la colonia, como el virrey que tenía su cargo, la real audiencia, la contaduría real de tributos y el juzgado general de indios. También se encuentra el Consejo de las Indias, encargado de todas las materias concernientes al gobierno, justicia, guerra y hacienda, referentes a la República de India. Del mismo modo encontramos al Real Patronato, encargado de la Organización Eclesiástica Nuevo Hispana, en donde se contempla el clero secular y regular. Una vez concluida la conquista española de gran parte del Nuevo Mundo, en 1570 la metrópolis se abocó a la explotación sistemática y reglamentada de las riquezas que albergaban sus nuevos dominios. A partir de la primera mitad del siglo XVI se configuró la estructura administrativa que tendría a su cargo el gobierno de ultramar. A la cabeza de las instituciones creadas con este fin, se crearon dos órganos con residencia en España, la Real Audiencia y el Consejo de Indias. Fueron las audiencias donde concurrían para apelar las resoluciones tomadas por los jueces inferiores. Estas fueron trasladadas a América para administrar justicia, pero si bien la jerarquía de las americanas era igual al de las españolas, la jurisdicción de las primeras era superior y pronto adquirieron importantes funciones gubernativas y judiciales, pues como la gran distancia a España dificultaba los trámites, se le dio facultades para resolver por sí mismo en ciertos casos. Podemos clasificarlas en virreinales, pretoriales y subordinadas. Las virreinales se instalaban en la capital del virreinato y eran presididas por el virrey. Las pretoriales se ubicaban en la capital de las capitanías generales y eran presididas por un presidente que era el gobernador y capitán general a la vez. Y las subordinadas eran presididas por un presidente nativo autóctono. Entre las funciones de la real audiencia tenemos las actividades judiciales, que contemplaban sentencias que se hacían en nombre del rey y con el sello real. Ante este acuerdo se podía apelar a la resolución del virrey y gobernadores. Los asuntos civiles y militares eran apelados ante ella en primera instancia y en segunda instancia ante el consejo de las indias en donde intervenían en los juicios de residencia. En cuestiones administrativas se desempeñaba el tratamiento que se debía dar a los indios. Así como en cuestiones de diezmo y patronato o con participación de los oidores, que eran personas que formaban parte de la Junta Real y Hacienda. En lo político, los oidores aconsejaban al virrey en los asuntos graves de gobierno y el más antiguo lo reemplazaba en caso de ausencia o muerte hasta que el rey enviaba a un sucesor. En general, la real audiencia podía llegar a sustituir al virrey si fuese necesario. Funcionaba como consejo político del virrey. En casos importantes podía informar directamente al rey. Ejercía una especial representación del consejo de indias y entre sus funciones se contaba la de proteger a los indios. Era el tribunal local de mayor jerarquía y atendía a las apelaciones sobre las sentencias de los tribunales inferiores. En juicios civiles importantes, sus sentencias podían ser apeladas ante el consejo de indias. El real consejo de las indias se crea por medio de la real cédula el 14 de septiembre de 1519 que era un documento con fuerza de mandato firmado por el monarca mediante el cual se otorgaban gracias mercedes o provincias y se reconocían deudas u otras obligaciones. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video Ten confianza, el derecho está para servirte